El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo Tú eres el centro Nada importa más que tú Oh, oh, oh Todo el universo Gira el fondo de ti Jesús Desde el principio y hasta el fin Eres solo tú Eres solo tú Yo quiero que seas el centro de mi vida El centro de mi vida Eres Jesús Eres Jesús Eres el centro de mi vida Eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo El centro de tu iglesia es Jesús Cristo Y dentro de tu iglesia es Jesús Todo el día te nombrará Y toda lengua y toda lengua te confesará Y toda lengua te confesará Yo quiero que te Babe Y toda lengua te confesará Mi vida esב threadle Mi vida eres tú, sí mi vida eres tú El centro eres tú Jesús